Hoy hay vídeo extra porque la ocasión se lo merece. Cada luna llena tiene un efecto especial en nosotros, pero la luna llena de hoy es algo diferente. Hoy, día 10 de enero, tenemos luna llena y eclipse lunar en cáncer. Esta no es una luna llena más ni un eclipse más, según cuentan los astrólogos. Estamos iniciando un importantísimo año en nuestra historia y tenemos un mes cargado de eventos astrológicos, algo que no sucede desde hace pues mucho antes de que hayamos nacido la mayoría de los que estamos vivos hoy. Esta luna y este eclipse son un momento decisivo para muchos. Los astrólogos llevan años hablando de este día y de este fin de semana también, porque según nos cuentan parece ser que nuestras vidas cambiarán sin posibilidad de vuelta atrás. Dos días después del eclipse, es decir, durante este mismo fin de semana, se dará una conjunción que no ocurría desde el año 1517, hace 500 años y da inicio a un nuevo ciclo. Este vídeo no va de astrología, pero quería ponerte en situación de lo que se viene. Todavía hay quien no cree en el influjo de la luna y mucho menos en los astros, pero está más que demostrado que tiene un efecto en nosotros, en las mareas, en las plantas y en los seres vivos en general. Y si eres una persona sensible a estos ciclos, ya sabrás perfectamente de qué estoy hablando. Vamos a ver qué aceites esenciales nos pueden ser útiles para esta luna llena, para el eclipse también y la conjunción que se avecina el fin de semana, porque se las trae. Para una luna llena normal, sin mayores influencias, yo recomendaría el aceite esencial de rosa damascena. Cada luna llena es una fase indicada para generar cambios de conducta y por la energía de esta fase, a muchas personas les puede ocurrir pues tener cambios de humor, cambios de ánimo, que va variando o hasta un cambio repentino. Te suena eso de lunático, ¿no? Supongo. Por eso, en esta fase se aprovecha para estimular y cambiar este tipo de conductas. La rosa damascena genera bienestar y equilibrio. Está vinculada con la sanación emocional. Ayuda a deshacernos de temores que están relacionados normalmente con la confianza, la intimidad o la propiedad. Y elimina el estrés que puede generar cualquier sentimiento que tengamos de pérdida. Además, da apoyo en los procesos de estrés mental y emocional que se encuentran normalmente asociados con el dolor y también con la pérdida. Particularmente son relacionados con pérdidas referentes con el amor y relaciones y apegos personales. Es muy recomendable para esta luna llena por todo lo que se avecina y podría estar muy bien potenciarlo con otros aceites que ahora te contaré. Pero realmente el aceite esencial de rosa de damascena de calidad y de grado terapéutico es muy caro y no está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, puede llegar a costar entre 100 y 200 euros perfectamente. Así que te voy a ofrecer otras opciones que pueden estar más a la mano de todo el mundo y también que pueden ser más sencillos para conseguir. Elegir los aceites esenciales correctos para ti, en tu caso, siempre puede ser toda una ciencia. Lo principal es que lo hagas con cariño y siguiendo tu intuición. Yo te propondré algunos y luego te daré ideas también sobre cómo utilizarlos durante este día y también durante el fin de semana. La confianza y la fortaleza son sentimientos muy necesarios cuando se está pasando por cambios y por cierres de ciclo, que es justamente lo que estamos ya viviendo debido a que son emociones relacionadas con la luna llena. Vamos primero con dos cítricos, como la bergamota y el naranjo dulce. La bergamota trabaja a un nivel de autoaceptación. Nos hace desprendernos de nuestra necesidad de control y nos brinda la capacidad de sentirnos menos incómodos o incómodas en situaciones que son nuevas o inciertas. Ayuda a trabajar la esperanza y el optimismo y también el positivismo y también la confianza en uno mismo, en una misma. Y el naranjo dulce o naranjo de la china lo que nos hace es favorecer la creatividad, la intuición, la generosidad, la abundancia, para lo que está también relacionado con el disfrute de la vida, el buen humor y la alegría. Ayuda a relativizar, estimula la comunicación y nos invita al atrevimiento. Otro aceite esencial al que le doy mucha importancia para este día también es el aceite esencial de cedro del Atlas. Ya su olor tiene mucha personalidad. Nos echará una mano para trabajar la confianza en los demás y en uno mismo también. Brinda perseverancia y valentía respecto a nuestras opiniones y estimula la comunicación, el don de gentes y la alegría de vivir. Creo que es casi un básico para este nuevo ciclo que viene. El sándalo, el sándalo de cualquier tipo es válido, pero concretamente el sándalo blanco nos ayuda para lograr trabajar la humildad, la claridad, sobre todo claridad espiritual, y algo importante también, saber rendirse, entregarse. Fundamental para este cambio, desechar las viejas ideas que no nos sirven y entregarnos a las nuevas que nos hacen un mayor bien. Otro aceite esencial y que seguramente ya tengas en casa, el del árbol de té. También puede ayudar para estos días. El árbol de té nos ayuda a trabajar sobre los límites sanos en las relaciones, en el empoderamiento, algo que está tan en boca de todo el mundo, y también para temas relacionados con la tenacidad, perseverancia. Interesantísimo también para los cambios que llegan. Y por último, dos aceites esenciales, también a tener muy en cuenta en estos días. El aceite esencial de ciprés, que es excelente para sumar confianza, ganar fuerza y valor. Y el aceite esencial de milenrama, que nos sirve para restaurar ese valor que se ha perdido. Hay muchos más aceites esenciales que puedes utilizar para estos días. Se vienen tantos cambios que he dado preferencia a emociones o sentimientos de autoconfianza y positivismo, ya que son unos aspectos muy necesarios para tener un buen equipo y lograr trabajar bien las emociones en estos días venideros. Seguramente ya estés notando el cambio. Estarás con ganas de deshacerte de cosas. Te planteas más cómo es tu forma de consumir. Miras más por el bienestar general y común y no únicamente por el tuyo propio. Te das cuenta de que todo no se trata únicamente de ti, sino que va más allá. Y bueno, ahora también te estarás preguntando cómo poder utilizar los aceites esenciales. Ahora que tienes una idea de para qué pueden servirte cada uno de ellos, debes elegir uno o varios para potenciar la mezcla. La manera en que decidas utilizar tu selección de aceites esenciales para la luna llena puede variar según cómo tú te sientas más cómodo o cómoda. Una propuesta es integrarlos en la meditación o cualquier otra práctica espiritual que tengas. Puedes añadir dos gotas de cada aceite esencial que elijas. Eso sí, un truco muy importante para mí es que si no tienes conocimiento sobre los aromas, las notas medias, las altas y demás, sigue tus preferencias en cuanto a tus gustos. No tienes por qué añadir la misma cantidad de gotas para todos los aceites esenciales. Los cítricos suelen casar bien con la gran mayoría de aceites esenciales y las maderas también, pero yo añadiría tal vez una menor cantidad de gotas de, en este caso, de aceites esenciales de madera, como puede ser por ejemplo el sándalo. Tienen aromas más potentes que ayudan a asentar más la sinergia. Por ejemplo, puedes mezclar naranjo y sándalo añadiendo unas gotas en tu difusor. Cinco de naranjo y dos de sándalo podría ser una buena sinergia. Puedes difundirlo por unas horas, pero eso sí, también busca siempre que su beneficio sea limpiar las energías. Si no sueles meditar, cosa que te recomiendo hacer muchísimo, puedes poner una música relajante, difundir tus aceites esenciales y concentrarte en las intenciones de la luna llena que representen tus anhelos y tus deseos más profundos y puros. Y escríbelos en una hoja para materializarlos y que no se queden solamente en una idea. Puedes usar la mezcla un par de días antes, aunque ya no llegamos a tiempo, pero puedes tenerlo en cuenta para la próxima luna llena, y un par de días después de la luna como preparación y continuidad. También puedes hacerte un aceite para automasaje en tus pies. Puedes diluir tres gotas de aceite esencial de bergamota, por ejemplo, en 30 mililitros de algún aceite vegetal portador, como por ejemplo aceite de almendras o aceite de coco, y puedes aplicarlo con un suave masaje durante la luna llena. Si la bergamota no acaba de gustarte, cosa que lo dudo muchísimo, puedes cambiarla por cualquier otro de los aceites esenciales que te propongo. Recuerda que los aceites esenciales de cítricos pueden producir fotosensibilidad, con lo cual no te recomiendo aplicarlos por la mañana si es que vas a estar bajo el sol. Por ello es mejor hacerlo durante la noche de la luna. Una sinergia interesante para poner en tu difusor es 10 gotas de incienso, más 4 gotas de sándalo, preferentemente de sándalo blanco, y 3 gotas de nerolí, o lo que es lo mismo, flor de azahar. Puedes ver más propiedades del aceite esencial de incienso en el vídeo que te sugiero por aquí, o por aquí, no sé por dónde va a estar. El nerolí también tiene muchísimas propiedades interesantes. Nos saca de la rutina, del aburrimiento, nos ayuda a cambiar la mirada cuando nos limitan nuestras ideas, pero sobre todo es un extraordinario antidepresivo y nos acompaña en momentos difíciles. Puedes difundirlo durante el día de hoy y el fin de semana. Hoy es un día para actuar, limpiar, decidir, ejecutar. Y esta noche dedica unos minutos a contemplar la belleza de la luna llena de luz. Aprovecha el momento para ofrecer al universo tus intenciones y agradecerle todo lo que tienes y la persona que hoy eres. Los eclipses lunares pueden ser duros ya que a menudo nos abren un camino para que a lo mejor no nos sentíamos tan preparados, pero también nos puede acelerar ese viaje ya que ayuda a liberarnos de algo de nuestras vidas o a iluminar verdades que necesitábamos realzar para seguir avanzando. ¡Feliz luna llena! ¡Feliz eclipse! ¡Feliz conjunción! Y hazme saber si te gusta este tipo de temáticas, la influencia de los astros y las esencias, y prepararé más vídeos de este tipo para aportarte más información. Gracias por ser y por estar. Nos vemos en el próximo vídeo.